Pase. Espero que seas más acomedida aquí que en tu casa. ¿Tía Sakire? ¿Ahora me llamas Sakire? Madre. Ella nunca me ayuda a hacer algo en la casa. La conozco muy bien. No. Selvi siempre se graduó como primera en su clase. Mi hijo también fue el primero. Siempre fue el mejor. Traté de consentir a mi hija lo más que pude. Le daba todo lo que quería. Yo nunca fui así con él. Era un niño. Tenía que aprender. Vivía en un dormitorio. Quería que viviera solo. Además, tarde o temprano se tiene que encargar de su esposa. Dahan sabe hacerlo todo. Hija, tráeme otra taza de té, por favor. En verdad no entiendo lo que está sucediendo entre tu hijo y mi hija. Estoy muy preocupada por Selvi. Temo que algo le suceda. Me da mucho miedo. Me sentí aliviada cuando Dahan dijo que Selvi se encontraba a salvo en su casa. Estaba muy angustiada. ¿Tú tienes idea de lo que está pasando, Sabija? ¿Por qué no ha regresado mi pequeña a nuestra casa? La verdad es que yo sé lo mismo que tú, lo juro. ¿Crees que esto tenga algo que ver con la muerte de tu esposo? Es lo que temo. Déjame ver. Ven. Ven. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!